Música A pesar de cada vida de corazón Fue aquí para mí, por ninguna cosa Ainda me estimaba Cuando mi mamá pisaba Y no iba a decir Pa' viva, quizás te puse Y me da viva, dices pa' vos Han tocado pies Con mi piensa, me te engano Y por mi llamas No de love, sin de erdos Mi te piamas Mi te estimaba Anhelaba Quiero tapaba Y cuidaba Tu turco Menos abo Mi que laga atrás Mi alegria Estén Sigo un chance Que a mí me stay Ferrari Ni Benz Ni Gucci Ni Benz Tabo Tammi Wenz Mi te cance Sin abo Pa' ser Real love Unta make sense Si ma Su malu Tu bucuras Onde prison Com mi mestre Ta de enje Detene Antolo Mi guardo Bucuras Onde mi box Arba sinami Se avua Traga Empo Yekana Che Chis un llamas Mi querta Cubo Paso Mimo Porcino Chis un Mame Chas De mo Corazón Pa' mi Bo De Hay Ambo Ambo Chis un Mame Mi Queda Cubo Paso Mimo Porcino Chis un Mame Chas De mo Corazón Ambo Porta Mundo Namun Chance Mas Pa' mi Porta Cubo Baby Lately Vida Pensari Babo Daily Maybe Diferenza Ungar Role De Nos Vida Pero Gi Saco Da Abo Mi Estima Anto Anto Gis Un Amas Mi Questa Cubo So Fedi Ako Babai Minosa Meskita Mor Chis Chere Che Focke No Tue Gata Abo De Relay Che Remy Kuge Boto Solo No Rema Mi Espera Unos Amo Locaba De Unger Apo Implemento Diferenza Algunos Meskita Creen Baby Wack Mi Meskita Diabo De Mi Vida Paso Sin Abo Ta Manera Minta Navida Pa Motivo Dien De Bajo Camina Guiat Un Chance Pa Mostra Boco Pa Bo Et Abate Eh Despedi Tabo 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 Més De Nex Lep Pista Mi Que Bo Paso Minuto Si Ngo Chis Una Me Chas De Mo Corazón Pa Mi Boy De Hay Amo 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 Mi Ta Ta Bo Paso Minuto Si Ngo Chis Una Me Chas De Mo Corazón Pa Mi Boy Amo 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 E Com Mia Sinta Pensacu Apesar De Nos Diferencia Me Malaga Turcos Atras Baby No Pensé Demas Agüeta Digo Mi Quierta Chis Compraceme Un Viaja Mas Un Viaja Mas Un Viaja Mas Minuto Minuto Minuto